Hola que tal mi gente por aquí Chenetco trayéndote otra reacción más Señores vamos a reaccionar a las 5 mejores imitadoras extranjeras de Thalía Este video viene gracias al canal de Fulanito Viajero Vayan, dejen su like, suscríbanse, así que vamos allá señores Thalía es la cantante femenina mexicana que más mercados musicales ha conquistado más allá del hispano Ha conseguido certificaciones por altas ventas de discos en Grecia, en Rumania, en Brasil, en Bulgaria, en Hungría, Filipinas, Eslovaquia, Japón y Estados Unidos por citar solo algunos países Es tan famosa en el mundo que tiene muchas imitadoras que mantienen vivo su legado en otros países Yo soy Adrián Fulanito y abriré el libro de Fulania para conocer a las 5 mejores imitadoras extranjeras de Thalía Vamos a conocerlas Número 5 Desde Colombia, Juliet Mejía ¿Ok? Duele reconocer, duele equivocar si duele saber Participó en la séptima temporada de Yo me llamo Colombia y llegó muy lejos en la competencia Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver ¿Qué parece? Juliet pretende parecerse a la Thalía de los últimos discos en su versión rubia Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a acabar Los jueces de Yo me llamo Colombia, que tienen fama de ser muy exigentes Estuvieron sonriendo durante todo su casting como conejillos mansos Lo que significa que sí vieron a Thalía en ella Que estoy enamorada ¡Wow! Y tu amor me hace grande Elogiaron que tiene un físico y una actitud muy parecidos a los de Thalía El único pero que le pusieron fue que le faltó la interpretación y el histrionismo que tiene la original Y esa es la razón por la que, aunque es una imitadora excelente, le daremos el número 5 de esta lista Que estoy enamorada y que bien, y que bien me hace amarte Número 4 Desde Perú, Janina Pastor Que nunca un adiós se contempló Bárbara, esa se escuchaba o se escucha idéntica Hasta el momento en el que grabo este video Ha habido 30 temporadas del programa de imitadores Yo Soy Perú He visto todas las temporadas Y de todas las Thalías peruanas Janina es la más parecida en físico y en voz ¿Por qué llévas en la sangre? ¡Wow! ¡Por abrazarme! ¡Por regresarme! ¡Sueños que no podrán ser! Esta es idéntica y su voz, su matiz idéntico al de Thalía Los jueces reconocieron su calidad vocal, que es muy parecida a la de Thalía Sobre todo en las baladas Pero constantemente remarcaban que se veía tímida Y que le faltaba la seguridad y la fuerza escénica de la mexicana Te sigo amando en contra del rencor Aunque se muera mi alma de dolor ¡Wow! Entre el mar y una estrella Seguirás estando al pino de mis penas Janina tiene todo para ser la mejor imitadora peruana de Thalía Lo único que le falta es creérsela Bueno señores Se escucha idéntica Se ve muy parecida a Thalía Creo que es una buena imitadora De verdad que sí Nos toque de adelante Que hasta el último instante De mi hija Te amaré Número 3 Desde España Melody Melody Arrasando con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida Disfrutar de un nuevo día Bueno, Melody es un artista profesional realmente Que empezó cantando la canción de Los Gorilas ¿Se acuerdan de esa canción? Melody logró hacer algo que incluso a la Thalía original Le cuesta mucho trabajo Cantar arrasando en vivo Sin trabarse ni agitarse Igual que la versión estudio Lo más difícil de imitar a Thalía Es intentar igualar su carisma Y ese don de llenar el escenario Y que nadie pueda dejar de mirarla Y en eso su imitadora española Cumple Y bastante bien Melody llegó a la final de la tercera Señores, definitivamente yo sé que esto es Imitadoras de Thalía Pero hay que resaltar que el artista original O sea, Thalía Es increíble, señores Una buena actriz Y una buena cantante Y un buen carisma tiene Thalía Increíble, de verdad Nuestra temporada del programa Tu cara me suena de España Y quedó en el segundo lugar Bien Número 2 Desde Chile Fresia Casas Fresia admira E imita profesionalmente a Thalía Desde hace muchos años Y se nota su experiencia Y sus tablas en el escenario Desde esa noche Te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo Participó en la edición chilena de Yo Soy Suena muy bien Y sorprendió a todos Porque su talento para reproducir la voz de Thalía Es de otro mundo La voz le queda clavadísima Suena parecida así Además también tiene el peso escénico Y la confianza de la mexicana Cuando sale al ruedo Ella no se siente imitadora de Thalía Ella se siente la verdadera Thalía Sin duda es una imitadora de primer nivel Lo único que le falta para tener un 100 Es que su rostro no se parece tanto al de Thalía Claro Pero es algo que sin duda Con técnicas de maquillaje Se podría lograr Antes de revelar al número 1 Quiero aclarar que la mejor imitadora de Thalía Es mexicana Y se llama Pabel Arámbula Oh no sabía Y no la incluyo en este video Porque como lo ven en el título Es un especial de imitadoras extranjeras de Thalía También quiero agradecerles por suscribirse Y recordarles que en este canal Tengo una serie con los mejores imitadores extranjeros De cantantes mexicanos Así que si quieren más videos como este Revienten el botón de likes Así sabré que quieren más Número 1 Desde España María Isabel Cuando se tiene una razón Para amar intensamente Se descubre de repente ¿Recuerdan la canción Antes muerta que sencilla De los horóscopos de Durango? Pues esa canción en realidad Es un cover La original es de una niña española Llamada María Isabel Pues esa niña creció y floreció Y ahora se parece muchísimo a Thalía Wow No me imaginé eso nunca señores Esa canción de Antes muerta que sencilla Sí se pegó bastante María Isabel María Isabel no solo canta muy parecido Se parece Sino que físicamente también es su clon Su rostro Sus pómulos Su cintura Su cabello Su estatura Todo en ella dice Thalía Es cierto En tus ojos tengo una razón Para soñar Es una eternidad María Isabel se quedó a las puertas De la gran final De la octava temporada De Tu cara me suena de España Pero su imitación de Thalía Ya quedó en la historia Como una de las mejores Me siento tan Cuando me llevas en tus brazos Yo voy a ser honestos señores Yo siento que de las otras participantes Habían voces que se parecían mucho más a Thalía Que esta Lo único que tiene este Que sí físicamente se parece más a Thalía Pero creo que le falta un poquito más en la voz Ustedes ahí en los comentarios Díganme si están de acuerdo conmigo o no Gracias a sus imitadoras Thalía puede multiplicarse Y dar conciertos en simultáneo Por diferentes países Para que su música alegre los corazones De toda la humanidad Fulanenses de México y del mundo Ustedes como siempre son el mejor juez Cuéntenme en los comentarios Cuál de estas cinco fue su favorita Y por qué Muchas gracias por sus likes Gracias por suscribirse Nos vemos en el siguiente video Y que la música nos mantenga siempre unidos Amén Bueno señores espectacular Todas las participantes E imitadoras de Thalía Extranjeras Ya luego voy a hacer una reacción De la imitadora de México Que dicen que es la mejor Así que esperen ese video Sin embargo Todas estas imitadoras extranjeras Estuvieron espectacular señores Si te gustó la reacción Deja tu like Suscríbete Esto es Chenecou Chau 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 Chau